Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de crítica y política de la Fundación para el Progreso. En este mes de marzo quisimos prestar nuestras instalaciones para poder entender y generar un espacio para comprender un tema que es hoy en día prioritario en el discurso público, el feminismo. La verdad es que muchos de nuestros seguidores, pero sobre todo nuestras seguidoras, tienen muchas dudas al respecto y no saben cómo enfrentar lo que podríamos denominar este nuevo feminismo. Este movimiento histórico tiene muchos de sus fundamentos filosóficos en los postulados del liberalismo clásico. Sin embargo, hoy en día ha tomado un camino algo distinto, transformándose en lo que autores como Elisa de Trudinesco denominaría derivas identitarias. ¿Pero qué quiero decir con esto? Les voy a dar un ejemplo para ver si es que entendemos un poco a lo que me refiero. Según esta teoría, según este feminismo, este nuevo feminismo, yo por el hecho de ser mujer debería estar más de acuerdo, tener más elementos comunes a personajes como Camila Vallejo, Carol Cariola o autoras como Simone de Beauvoir o Judith Butler. Enfrente a otros autores como Adam Smith o Hayek, Mises ni Alpergusson, entre otros, por el simple hecho de ser mujer. Pero la verdad es que sabemos que por el hecho de ser un individuo libre, con libre pensamiento, yo puedo tener principios en común con alguien que no tiene nada que ver conmigo, ni en mi género, ni en mi etnia, ni en mi manera de ver, ni en mi estilo de vida, ni mucho menos. Es por esto que gran parte de todas estas preguntas las estaremos descifrando en este nuevo ciclo de crítica y política, de feminismo, desmantelando esta ideología detrás de este movimiento que solía ser un movimiento histórico. Así que con ustedes les voy a presentar ahora nuestro panel. En primer lugar, nuestra directora de Asuntos Públicos, Mara Sedini, magíster en Comunicación Política y periodista también. Casi, casi, todavía no. Seguimos estudiando, acá en las bebidas estudiamos. Siempre estudiamos. Daniela Carrasco, que es académica de la Universidad Autónoma, politóloga y también magíster en Comunicación Política. Y también con nosotros hoy día está Cristina Villagómez, magíster en Derechos Humanos y Liderazgo Político. Actualmente también es panelista de los programas Sin Filtro e Indultados. Muy bien. Oye, pero no podía dejar tampoco de introducir a Antonia Ruzzi, investigadora de la Fundación para el Progreso, además psicóloga y a punto también de ser historiadora tremenda académica intelectual y que además sabe mucho del tema de feminismo. Nadie mejor para conducir el programa crítico. Muchas gracias, Mara. Yo me quedé solamente con lo de la cámara que iba a salir mi nombre, y por eso no me presenté. Pero bienvenido a todos, muchas gracias por acompañarnos. Además de estar aquí presencialmente, tenemos una versión online también. Bueno, yo creo que ya todos vimos las performance y todo tipo de manifestaciones este viernes. Ahí nosotros también tratamos de estar participando en el debate público con respecto al feminismo. Y por supuesto, yo me imagino que varios de aquí deben haber considerado muchas de las palabras, de los dichos, de las manifestaciones de la feminista, y probablemente no estaban todos de acuerdo con todas las cosas que decían, a pesar de creer y estar a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer. La verdad es que esta es la gran lucha interna que tenemos muchas de aquí, sobre todo las que estamos acá en el panel, en el sentido de que cuando nos preguntan si son feministas o no, no sabemos muy bien qué responder, porque la verdad es que este movimiento ha dado muchísimas vueltas. Bueno, sin demorarme más, voy a partir con las preguntas que yo tengo preparadas para hoy. Y quiero partir con la Dani, sobre todo porque me gustaría ir dilucidando y ir también comprendiendo todo lo que fue este proceso y desarrollo histórico de lo que hoy en día conocemos como feminismo, que yo sé que no se llamó así siempre, pero me gustaría que tú lo explicaras, pero sobre todo también determinar dónde se produjo este quiebre, este quiebre como desde este feminismo más liberal, y a mí parecer más sensato a lo que hemos llegado hoy en día. Bueno, Anto, muchas gracias también a la Mara, cierto, también un gusto a Cristina y a todos los presentes. En relación a la primera pregunta, si ahí se escucha mejor, efectivamente los términos feminismo, yo siempre suelo hablar de feminismo en plural, cierto, y la palabra también feminista como la identificación a los feminismos, es un término, es un vocablo sumamente contemporáneo. ¿Por qué? Porque surge justamente a finales del siglo XIX. No obstante, esto no quita que desde el final del siglo XIX lo que se conoce históricamente como la cuestión de la mujer no haya ocurrido, ¿cierto? Nosotros ya encontramos antecedentes desde el Renacimiento, por ejemplo, con Cristine de Pizán, quien escribe justamente el libro La ciudad de las damas en este contexto de un debate literario, claramente de mujeres de la alta sociedad, pero se están preguntando cuál es su lugar en sus determinadas sociedades. 1.400, por eso. Efectivamente, sí. ¿Cierto? Entonces ya hay distintos momentos, principalmente los que se dan justamente en Europa, que están buscando pensar cuál es el lugar de la mujer, que claramente mujeres de la alta sociedad están preguntándose por qué no accedemos mayormente, acá como una nota a pie de página, ¿cierto? a las esferas del poder, mientras mis pares, por ejemplo, un hermano sí tiene acceso, por ejemplo, a tener predominancia en la vida pública, ¿cierto? en la política, en la educación. Claro, pero aquí me gustaría justamente poner mi segundo pie de página, porque nosotros encontramos numerosas mujeres, como por ejemplo Isabel la Católica, quien en España, ¿cierto? estaba tratando de instalar la noción de que la mujer tenía que acceder a la educación, incluso Isabel la Castilla también estaba habilitando los salones del palacio para que las mujeres también se fueran a educar. Entonces, ahí claramente no era feminista, ¿cierto? una mujer mucho más tradicional, entonces ahí también tenemos que tratar de desmontar también todos los mitos que se han instalado en ese sentido. Efectivamente, las mujeres mayormente, ¿cierto? en su mayoría no accedían a los espacios educativos, una cosa que también está clara, no accedían, por ejemplo, a los espacios cívicos, principalmente desde el voto, y con el momento que ya se puede acceder al voto, no solamente permite a la mujer votar, ¿cierto? sino también presentarse a las elecciones para que sea elegida en un cargo de elección popular, y también la independencia económica. Finalmente estamos hablando de la igualdad ante la mujer, ¿cierto? Efectivamente. Ahí yo siempre tengo muchas dudas, sobre todo por mis preguntas historiográficas, como decimos a veces en la historia, en el sentido de que siempre partimos estudiando la historia de la mujer, como este sujeto histórico que ha sido invisibilizado. Y muchas veces nos encontramos con ejemplos de que no fue así, sino todo lo contrario, y eran admiradas, y eran seguidas, y eran ejemplos. Ahora, obviamente, esto no significa que haya sido como el status quo de cada época, pero efectivamente vemos ya ciertos movimientos o pequeños actos que efectivamente te dicen que necesariamente estas ideas o estos valores no venían de los lugares o de las esferas más progresistas o radicales de cada sociedad. O sea, encontramos este tipo de impulso en distintas formas. Y por lo mismo te quería preguntar a ti también, Dani, ¿cuáles fueron los valores que llevaron a prosperar la defensa de esta igualdad de oportunidades? ¿Cuáles dirías tú que fueron como a grandes rasgos estos como principios? Dentro de todo este movimiento, ¿cierto?, intelectual, literato, académico, dentro de mujeres de la alta sociedad, nosotros vamos a encontrar justamente que se está pensando el rol de la mujer mucho antes cuando surge el término feminismo, ¿cierto?, que surge a finales del siglo XIX. Y quien es la primera persona en acuñar el término feminismo es Ferdinand Vallegas-Fenou de Lecour, disculpen mi francés, ¿cierto?, que en el año 1871 va a insertar el vocablo feminismo como la detención del desarrollo de un varón que está enfermo, por ejemplo, a propósito de, no sé, de la viruela, ¿verdad? Entonces, en el sentido que el cuerpo del varón se ve debilitado, eso sería sinónimo de feminismo. Estamos hablando final del siglo XIX. Luego encontramos nuevamente una deriva de la evolución de este término con Alexandre Dumas, en el libro Le Homme Femme, ¿cierto?, que sería como una especie de traducción del hombre femenino, quien en 1872 busca ridiculizar aquellos movimientos sufragistas, principalmente, como las feministas. En el fondo toma una noción despectiva. Pero los movimientos sufragistas existen hace mucho, o sea, lo encontramos ya en el periodo de la Revolución Francesa, a propósito con Olympia de Gux, ¿cierto?, quien busca hacer un símil de la aclaración de... ¿cierto?, ¿verdad?, cuando justamente escribe el texto y por ello es que va a la guillotina. O sea, estamos hablando de la Revolución Francesa. Lo mismo también vemos este ejercicio, por ejemplo, con Elizabeth Cady Stanton, ¿cierto?, cuando escribe la aclaración de Seneca Falls, o sea, lidera esta declaración posterior a la independencia de los Estados Unidos. O sea, estamos viendo que igual hay una brecha de tiempo considerable cuando se inserta que la mujer tiene que acceder a estos espacios en el fondo de igualdad ante la ley, mucho antes que ya se conociese si instalara los términos de feminismo y feminista. No obstante, y aquí cierro, no va a ser hasta cuando Huberti Aucler va a escribir en el periódico francés La Ciudadana, La Citoyenne, que va al envuelvo a lo que se va a entender por feminismo y feminista, y recién va a ser considerado como un movimiento a favor de las mujeres. Sin embargo, aquí pongo mi tercer pie de página, Huberti Aucler claramente con una mujer bastante radical. O sea, entendía la lucha entre sexos, entre clases, y empieza a instalar esta noción de opresor y oprimir. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo que efectivamente tuvo un derrotero o una evolución terminológica que no condice con lo que hoy entendemos por el término. Sin embargo, cuando ya Huberti Aucler le da el sentido de que vamos a entender por feminismo los movimientos sociales sociales pro mujeres, entre muchas comillas, va a ser desde una mirada bastante real. Sin embargo, y para responder tu pregunta, Antonia, cuando nosotros empezamos a ver que efectivamente la mujer como sujeto universal, principalmente en Occidente, empieza a acceder o considerarse como persona digna, ¿cierto?, o individuo libre, que en el fondo son dos miradas que van confluyendo, desde mi perspectiva, desde como yo lo analizo, nosotros podemos entender que, por un lado, desde las corrientes del liberalismo clásico, se une a esta mirada más de la corriente aristotélica atomista, ¿cierto?, que el liberalismo clásico pone en la palestra que los individuos deben ser igualmente libres, mientras que la corriente aristotélica atomista, es decir, las personas, ¿cierto?, no los individuos, porque realmente hay sutiles diferencias, las personas son igualmente dignas. Entonces aquí yo veo que es como una especie como de baile, a través del tiempo, que se conjugan de una manera bastante exitosa. Y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día, en nuestra Constitución aún vigente, en el artículo primero, que dice que todas las personas nacen igualmente libres y dignas, ¿cierto?, y que son iguales en dignidad y en derechos. Sí, y uno ve las líneas teóricas, en el fondo, cómo van confluyendo, pero no necesariamente la una y la otra. Efectivamente, se van nutriendo, y son avances que justamente ha hecho occidente, se han enmarcado, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Exacto. Entonces, y aquí cierro mi punto, desde mi posición, yo no creo que han sido necesarios los feminismos para los avances que ha obtenido la mujer, especialmente hoy, en el siglo XXI, que, convengamos, la mujer nunca ha sido tan libre como lo es hoy en Occidente. Exactamente. Y ahí yo quería llegar también para vincularlo un poco con lo que pasa en la actualidad. Te quería preguntar a ti, Cristina, porque yo sé que tú eres experta en todo lo que son los derechos humanos, palabras bastante, y perdónen el término, pero bastante manoseadas, y manoseadas, en el fondo ya nadie sabe lo que es un derecho humano y qué no. Pero yo quería saber qué relación o quiebre, quizás, puedes ver tú entre los derechos humanos y esta narrativa feminista actual, o como a algunos les gusta llamarla, hegemónica, que es un poco lo que vemos con pañuelitos verdes morados, el viernes pasado, arriba de, no sé, los paraderos, en todo el mundo, en todo el mundo. Para ir distinguiendo también. No solo es un problema que afecte a Chile, es un tema que afecta a todo el país, pero a todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Soy Cristina, evidentemente soy extranjera, soy ecuatoriana, no venezolana. Tenía un problema con ser venezolano, pero la gente se confunde y me siento. Bueno, a ver, así como, y esto es algo que hablamos justo tras bastidores, y que dijimos que no íbamos a hablar de cuatro balas de feminismo, pero yo siempre lo he entendido así, y creo que es un poquito más fácil entenderlo de esa forma. Así como los derechos humanos tienen cuatro etapas, cuatro niveles, por ejemplo, así, el feminismo también tiene cuatro olas, ¿ya? Y la primera, la base, sin la cual yo sostengo que el feminismo no existe, y sin la cual yo también sostengo que los derechos humanos no existen, son una serie de obligaciones de no hacer, ¿ya? En el derecho existen obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿ya? Entonces, yo me obligo, por ejemplo, ¿ya? A no matarte a ti. Y tú te obligas a no matarme a mí. ¿Ok? Para que las dos podamos coexistir en este mismo espacio, ¿verdad? Sin que las dos nos tengamos que matar, ¿ya? Y si tú me quieres comprar esto, yo me obligo a entregarlo, y tú te obligas a pagarme. Obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. La primera ola, o el primer nivel de los derechos humanos, son una serie de obligaciones de no hacer que obligan al Estado a que no se meta en tu vida. Eso es. Que no se meta en tu propiedad. Que no decida cuánto tiempo vas a vivir o cuánto te vas a morir. Que no decida qué estudian tus hijos o qué aprenden tus guaguas. Que no decida, ¿ya? Que te puede quitar tus ingresos y el fruto de tu esfuerzo. ¿Ya? Son una serie de obligaciones de no hacer. Y la primera ola del feminismo, ¿ya? Son una serie de requisitos para que las mujeres se puedan integrar objetivamente a la vida. A la vida cotidiana. ¿Qué me estoy refiriendo con objetivo? Igualdad ante la ley. A que seamos iguales que los hombres ante los ojos de la ley. En efecto, esta idea, o esta gran idea del feminismo, nace a finales del siglo XIX y llega hasta, más o menos, la primera o segunda guerra mundial. Es como la primera ola y el gran pensamiento detrás de la primera ola es un poquito igualdad ante la ley. Y después, al igual que en los derechos humanos, nos empezamos a sumar con otras cositas. Como que ya conseguiste esto y ahora vamos por más. Pero en vez de pensar en vamos por más para que todas estemos mejor, pero no lleguemos a una lucha de poderes entre hombres y mujeres, no. Ese fue pal chancho. Disculparán mi español, pero se fue pal chancho. Y empezamos a pedir obligaciones de hacer hacia el Estado. El Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que hacer, el Estado me tiene que proveer. Y ahí, dependiendo de quién eres tú y cuál es tu perspectiva de vida, todas las perspectivas, bueno, no todas, pero están bien la mayoría, mientras no quieras hacerle daño a nadie más, ahí podemos empezar a cuestionar. Una persona liberal como yo te cuestionaría eso al tiro. Para mí es un problema que el Estado se empieza a meter en temas de educación, por ejemplo. También puede llegar a ser un problema cuando se mete en temas de salud. y en la segunda etapa de derechos humanos ya empiezan a existir estas obligaciones de hacer por parte del Estado. El Estado me tiene que dar salud, me tiene que dar educación, me tiene que dar una serie de cosas. En la tercera ola se suman más obligaciones, en la cuarta ola se suman más obligaciones. En esa misma distorsión del concepto inicial se encuentra un poco el feminismo para mi gusto. Es una distorsión del concepto inicial. Un concepto que partía por decir algo que Smith siempre supo decir, bien que citaste a Adam Smith. Adam Smith siempre dijo que las mujeres eran iguales de capaces que los hombres. Muy distinto a lo que decía Karl Marx. Muy, muy distinto a lo que decía el padre del comunismo. El padre del capitalismo o quien se conoce como el padre del capitalismo Adam Smith siempre dijo que las mujeres al no ser parte del mundo laboral estábamos perdiendo la mitad de la fuerza laboral del planeta. Porque las mujeres eran igual o más capaces que los hombres. El género no definía, no en esos términos, evidentemente, pero el género no definía tu capacidad. Y en realidad lo que vemos ahora tanto en derechos humanos como en el feminismo es una distorsión absoluta por un sesgo ideológico profundo, muy, muy profundo que te dice que hay una versión correcta y que el resto es una basura. Hay una versión de derechos humanos, hay una versión de feminismo. Eso es lo que te están diciendo ahorita. Hay una versión de entender derechos humanos y eso es, en este minuto, derecho para los victimarios, no para las víctimas. Aquí, y yo he visto en Chile, atónita, perpleja, ver a una cantidad importante de políticos donde hablar de los derechos, de los manifestantes del estallido social. Ya, compadre. Y el derecho de seguridad, libre circulación, vida y propiedad, derechos humanos que estoy hablando, de las personas que estaban viviendo en Santiago Centro. ¿Qué pasó con ellos? Y sus derechos. Entonces, aquí hay como una sola versión. Exactamente. Una malversación del concepto original. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando malversamos un concepto original? Yo no soy conservadora, no tiendo a ser muy conservadora de los conceptos iniciales y que las cosas pueden ir cambiando con el tiempo, pero ¿qué pasa cuando cambian al punto en el que simplemente son irreconocibles? No los puedes volver a ver de la misma forma. Para mí el feminismo ya no es algo que yo lo reconozco como algo que me identifique a mí. Que a mí me digan, vean las últimas películas que fueron súper taquilleras, Barbie y Poor Things. Las dos. Fijan a los hombres como una basura. Eso a mí me ofende. Yo tengo un padre, tengo mis hermanos, tengo mi pareja. No me jodan, los hombres son cool. Y hay hombres que son no tan cool. Ya, sí, también hay mujeres que no son tan cool. Sí, definitivamente. Pero hay una distorsión del concepto aberrante. Ya no me identifica el feminismo a mí. Yo no puedo definirme como una feminista, ni siquiera como una feminista liberal. El término en sí me estorba. Prefiero el humanismo. Prefiero decirme humanista liberal. Me gustan los seres humanos y quiero que haya más seres humanos. O liberal. Liberal. Listo. Liberal clásica. Sí, bueno, mira, yo te preguntaba esto porque yo me imagino que ustedes también se han dado, se han estado dando cuenta de cosas que ocurren que la verdad es que son muy paradójicas dentro de la narrativa del feminismo actual. En el sentido de que, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, Cristina, el tema de la inmigración. Lo vemos, por ejemplo, en Europa. Lo que ha ocurrido con todo lo que ha sido el tema de la inmigración. Ayan Irsi Ali tiene un libro buenísimo, yo lo recomiendo, siempre lo recomiendo, que se llama Prey y su traducción es Presa. Ella habla cómo esta entrada de una ola de inmigrantes, muchos de ellos fundamentalistas, han hecho que la sociedad en Europa, que cuando ella llegó de su país, que era árabe también, era tremendamente liberal, ella como mujer podía salir como quería, a la hora que quería, con quién quería y volver cuando ella quería y ha visto un cambio tremendo en la sociedad europea por este choque cultural que se ha producido. Bueno, tenemos millones de ejemplos, han existido ejemplos de todo tipo, de violaciones masivas que ni siquiera han sido llevadas a la justicia, porque ellos tienen su propio tribunal y los tribunales, por ejemplo, en este caso de Inglaterra no se quieren meter por los derechos humanos. en Estados Unidos también lo hemos visto mucho, esta doble narrativa entre lo que ha sido las feministas más del liberalismo progresista, en este sentido, el partido liberal de Estados Unidos, con respecto a, bueno, ¿y qué hacemos con estas madres, con estos niños que quieren cruzar la frontera versus esto de cómo está afectando a las mujeres de adentro? Y lo vemos también mucho acá en Chile. En Chile hace tres, cuatro años ya salió un estudio de cómo era de peligrosa la calle para las mujeres, mucho más peligrosa que para los hombres. Y uno lo puede ver también con esta migración indiscriminada que hemos estado viviendo acá en Chile, cómo ha traído también todo lo que ha sido el crimen organizado y cómo eso también afecta a la población femenina mucho más que a la masculina. Yo lo pienso, por ejemplo, en términos del Tren de Aragua, por ejemplo, cómo afecta la trata de mujeres. Las redes de prostitución que tienen las redes de Aragua. Exactamente. ¿Y cómo? El gobierno feminista debería estar peleando constantemente contra el Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene una cantidad de prostíbulos en Santiago Centro. Son cabras chicas. Son chicas que no quieren estar ahí, no tienen por qué estar ahí. El gobierno feminista ¿qué fue? Póngase los pantalones del gobierno feminista. Estos son los primeros con los que tienes que estar peleando, con los que están haciendo tráfico con personas, con niñas, con mujeres. ¿Qué es lo que de todas maneras? Perdón, ni siquiera traje que me calenté la cabeza. No, 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 pero era su primer pregunta, así que está perfecto. No, no, pero para agregar, para que se desplaye un poco más, yo todos los años me meto a la página coordinadora feminista 8M para ver cuál es este año los estatutos de la marcha de este año. La mujer aparece siempre de tercera para abajo. Antes siempre es anticapitalismo, un año era desmilitarización de la Araucanía, pero les juro, siempre la mujer aparece tercer lugar hacia abajo, un año que era quinta, salió en el Mercurio y me acuerdo bastante. Y uno de los, como de las ventanitas que tiene, como de destacados de la página es la solidaridad con la causa palestina. que no quiero meterme en el tema del conflicto palestino-israelí ni mucho menos, pero, ¿qué tiene que ver? O sea, porque yo como feminista puedo estar perfectamente a favor tanto de los israelíes como de los palestinos, o sea, de los dos lados, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué crees tú que existe esta paradoja a nivel tan trascendental en términos de política, de relaciones internacionales? O sea, necesitan movilizarte. En Occidente las mujeres somos libres en buena mayoría. Podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que estamos exactamente en el mismo nivel que los hombres a nivel jurídico. A nivel sustantivo, no, y nunca lo seremos. Gracias a Dios no somos iguales a los hombres y los hombres no son gracias a Dios iguales a nosotras. Tenemos diferencias de eso de hacer sociedades ricas, así que está de lujo. Pero necesitan hacer que estés enojado. Y si yo ya conseguí lo que estaba peleando, aquello por lo que estaba peleando, entonces ya no puedo hacer que te enojes conmigo. ¿Cómo hago que te enojes? Hablemos de Palestina. Yo no tengo trabajo. Hablemos del medio ambiente. Tamentamos a las mujeres tan en el medio. ¿Por qué no metemos más causas en el medio? Medio ambiente. ¿Por qué? Necesito que te enojes. Porque cuando te enojas no está conmigo. Y entiendes que el enemigo es del otro. Siempre ponernos en esta posición de yo soy el bueno, vos eres el malo, nos ayuda mucho a ser grupo, a ser colectivo, a mover a la gente a la masa, a la calle. Facilísimo. ¿Ya? 101 de... Si en la clase 101 de manifestaciones debería estar eso. La gente se enoja. Se enoja a la gente. Busca causas para que la gente se enoje. Y mira, verás, con respecto al tema de la migración, yo soy inmigrante, así que por favor comentarios xenófobos despido que se los guarden. No, para nada, nada que ver. Al contrario, hablemos de migración sin tapujos. No hay un derecho a migrar, partamos por ahí. Migrar no es un derecho. La libertad de circulación sí lo es. Es un derecho humano. Pero libertad de circulación no es yo entro y salgo cuando me da la gana como me da la gana. Libertad y derechos tienen reglas, tienen límites. Aunque suene paradójico, la libertad para que funcione tiene que tener una serie de reglas, una serie de límites. Si no se convierte, se transforma en libertinaje. Eso es lo que no queremos. Queremos una sociedad libre, no libertina. Que libertina nosotros nos formamos en Sodoma y Gomorra y eso no nos sirve. Mejor seamos un poquito más ordenados. Queríamos ser Dinamarca, no Bolivia, no Ecuador. Entonces, repuntemos para allá. Yo viví en España varios años y te puedo decir que pude ver la transformación de Madrid con una sociedad que estaba constantemente en migración, mucha migración musulmana. el mundo musulmán, con todo lo hermoso que puede llegar a tener es muy distinto al mundo occidental, sobre todo en la forma en la que tratan las mujeres. Te puedo decir que caminar por Vallecas cada vez era más difícil. Te puedo decir que habiendo trabajado en Melilla y Ceuta me sentí muy nerviosa, muy insegura. Y te puedo decir que la migración, lo vi en primera persona, la migración musulmana, la migración del mundo islámico hacia Europa está cambiando y está reduciendo las libertades de los ciudadanos europeos. La migración descontrolada acá en Chile va a terminar haciendo exactamente lo mismo. Ya lo hace. Ya lo hace. Ya está pasando. Bueno, hace dos años que ya estamos teniendo serios problemas. No es que los venezolanos sean musulmanes o los colombianos son musulmanes. No. Pero sí están trayendo unas olas de criminalidad que ustedes no habían visto para las que no están preparados. Y esto es absolutamente intencionado. Yo sé que esto suena un poco teoría de conspiración, pero créanme cuando les digo que a partir del 2018 Nicolás Maduro empezó a abrir las cárceles de Venezuela. El tren de Aragua estaba preso en Venezuela. Nicolás Maduro los liberó. Ese no es un problema de Chile. El tren de Aragua no es un problema chileno, es un problema de la región. Están en todo lado. Vean las noticias por el amor a Dios. Colombia y Perú y Ecuador han denunciado ante la OEA este problema. Cuando Chile estaba pensando en convertirse en Dinamarca nosotros estábamos enfrentando ese problema en Ecuador. Entonces yo sé que suena medio conspiranoico, pero les juro, les juro, les juro que no lo es. Fidel Castro ya lo hizo en los ochentas con los marielitos. ¿Y quién mejor para la inspiración de un comunista como Nicolás Maduro que el mismo Fidel Castro? Entonces, mira, la mejor forma de proteger a la mujer, al trabajador, a los niños, dándoles opciones. Que tú tengas las opciones para elegir con libertad. Elegir lo que quieras ser. ¿Quieres ser ama de casa? De lujo. ¿Quieres ser una mujer que no tenga hijos? De lujo. ¿Quieres casarte? ¿No quieres casarte? De lo que quieras con tu vida. Sé feliz, sé libre, haz lo que quieras. Para tener un mundo de oportunidades hay que tener un mundo con libertades. Y nuevamente, reglas. Aunque suene contradictorio, la libertad sin reglas no opera, no funciona, no sirve. Entonces, control migratorio de todas maneras, para que incluso los que nos venimos a asilar en este país, los que nos venimos a refugiar en este país, a hacerle honores a su himno nacional, nos sintamos en la libertad de poder seguir desarrollándonos acá. No puede ser que yo vea aquí en Chile los mismos crímenes que veía en mi país hace 20 años. Chile no. No, y lamentable cómo termina afectando a las mismas mujeres y a los mismos inmigrantes legales, digamos. En ese sentido, porque yo me acuerdo del año pasado, en el segundo semestre, se arrojó la encuesta Academ y en esta habían unos índices que hablaban sobre cómo ha empeorado la imagen de la inmigración en general, legal, para el chileno. O sea, ahí vemos cómo afecta incluso a los mismos inmigrantes que no se regulen la inmigración, por ejemplo. Con las mujeres pasa algo muy similar. O sea, cuando no sabemos qué es lo que creemos y qué es lo que defendemos en principios y en contenidos, al final, ¿quiénes terminan más divididas? Las mujeres. Por eso tenemos eslóganes que no voy a repetir, pero que entran al feminismo algún tipo de mujeres pero no las carabineras, no las mujeres de cierto nivel social. Y eso, bueno, eso ha ocurrido desde siempre por ejemplo en el feminismo, que han habido divisiones, por supuesto, porque somos individuos libres, que obviamente, aunque tengamos igualdad de oportunidades, eso no siempre se va a traducir en igualdad de decisiones ni de resultados. Y eso es clave. Si nosotros queremos libertad, vamos a tener que querer diversidad o desigualdad en términos de diferencias. Habiendo concluido un poco este tema de los derechos humanos en su expresión más universal y más global, yo te quería preguntar, Mara, respecto, porque nos vamos acercando un poco a esta línea de pensamiento que no es tan nueva pero que está agarrando mucho vuelo hoy en día, que es un poco este postmodernismo, esta postverdad, que ya hay autores que dicen que, bueno, ya no estamos en un postmodernismo, pero la verdad es que nos están llegando a la oleada y nos están llegando los productos en la actualidad y sus efectos hoy en día son muy fuertes. Y yo por eso te quería preguntar ¿cómo lo ves tú en términos de la política de la discusión pública, que es en donde tú estás más metida, yo diría, el tema de la discriminación positiva y cómo esta discriminación puede llegar a afectar tanto a la libertad de la mujer como al feminismo propiamente tal? Ya, es una súper buena pregunta y creo, puedo partir desde el principio porque creo que cuando tenemos que entender estos movimientos lo primero que tenemos que hacer sobre todo como ciudadanos responsables es entender cómo se nos manipula a través de estos movimientos. ¿Ok? ¿A qué se refiere la Antonia cuando habla del postmodernismo? El postmodernismo viene después de las corrientes filosóficas modernas que empiezan a entender el mundo desde la ciencia, desde el objetivo, desde los hechos. ¿Y qué pasa? Aparece este postmodernismo que en palabras sencillas lo que hace es decir como la realidad no es real, esto es lo que, es que yo me siento de esto, entonces esto es lo que yo siento, lo que yo percibo, entonces al final no hay nada objetivo, la ciencia no vale, todo es relativo, ese es el postmodernismo. Y así también es como empiezan a evolucionar muchos de estos movimientos sociales. Cuando nosotros vemos la segunda ola del feminismo que empieza a decir que la mujer es una construcción social del patriarcado, y hoy día las feministas ya de prácticamente cuarta ola lo repiten, o sea, yo no soy una mujer, a mí parece, no, y las feministas, las defensoras de las mujeres supuestamente están diciendo que el hombre me creó, o sea, esto ya parece a Danieva, o sea, al hombre se le ocurrió que yo socialmente era una mujer, yo digo, oye, pero se pusieron más conservadores que nunca, oye, pero estos progres están más conservadores que nunca, volvimos a la versión muy, el neo a Danieva, el neo génesis, claro, el neo génesis, que es la serpiente, bueno, probablemente Marx sea la serpiente por ahí, tentando con los derechos sociales, pero, entonces, esta segunda ola y también la tercera ola empieza con la idea de deconstruir a la mujer, porque yo nunca he escuchado a nadie decir el hombre es un constructo social, no, somos nosotras un constructo social, y que el problema cuando uno empieza con esta teoría del constructo social, es que no somos nada, nuestras características esenciales de mujeres, que insisto, yo como liberal soy una defensora del individuo, pero sí, las mujeres tenemos una femineidad, una capacidad de hacer un ser humano, tenemos habilidades, sensibilidades distintas a los hombres que nos hacen maravillosas y como sociedad también complementarios, y que es lo que empieza a hacer el feminismo a partir de la segunda ola, empezar a destruir esas características de mujer, empezar a decir que la maternidad es una esclavitud, en vez de una decisión, pero les digo, o sea, lean desde Kate Millet, Simone de Beauvoir, les van a decir que la maternidad es una esclavitud, que el matrimonio es una sumisión, y yo les quiero contar a la gran mayoría que están acá los que son casados, les aseguro que el que manda en la casa, no, 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 el género es fluido, es lo que yo creo, siento, entonces además no es determinado, entonces empezamos con esta relativización de todo, y eso es como el feminismo del siglo XX empieza a desarrollarse en torno al postmodernismo, eso desde la perspectiva filosófica, pero ahora es la parte entretenida, más entretenida, porque igual encuentro que se ha hecho ahora, es la parte política, nosotros, si vamos entendiendo también, y de hecho en Chile, ustedes no sé si sabían, pero el voto femenino fue impulsado por los sectores conservadores de nuestra sociedad, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, los hombres, que eran los que estaban en el Congreso, a don Cifuentes dentro de ellos, empezaron a poner en pauta que la mujer chilena vota, y adivinen, ¿qué les todo pusieron? Los socialistas, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que la gran mayoría de las mujeres era más conservadora en su forma de pensar, entonces no, las mujeres no les servían en el voto, entonces aquí es donde empiezan a haber estas muestras durante la historia de que el tema del feminismo es instrumental para la política, no es que aquí hayan banderas de defensa de la mujer real, aquí estamos viendo una fuerte instrumentalización de la mujer, y de hecho hay un caso histórico, lo voy a pasar rápido, en España que es el de Victoria Kent, una radical de izquierda, feminista, y Clara Campoamor, que eran dos defensoras del voto femenino en España a fines del siglo XIX, y en el minuto que llegaron al voto y los radicales socialistas se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres votaban conservador, Victoria Kent bajó el voto y estuvo en contra del voto femenino, lo cual ella como feminista había peleado y después se revintió, ¿por qué? porque políticamente no le servía, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos esta manipulación en los movimientos sociales, ¿y qué ocurre? después de la caída del muro, en los años, pide de los 80, principios de los 90, empiezan a aparecer estos nuevos intelectuales de la nueva izquierda, el socialismo franco, entonces, ¿qué hacemos ahora? porque con las democracias liberales empezaron a aparecer las clases medias, ¿ya? los países empezaron a desarrollar y empezamos a perder este concepto del proletariado de la burguesía, ya esta lucha marxista entre los de acá y los de allá no nos servía en el relato de democracias liberales donde hay clases medias donde te van a decir o sea, yo no soy ni proletario ni soy rico, estoy en la mitad y era prácticamente el 70, 80% de la población, entonces, aparecen estos ideólogos de la nueva izquierda dentro de esto, Ernesto Lacloch, Talmuffe, que empiezan a decir cuál va a ser la retórica que vamos a usar las nuevas izquierdas, vamos a agarrar esta lucha de clase, opresor oprimido, que era el proletario y la burguesía, y lo que vamos a hacer es cambiarla por los nuevos movimientos sociales, hombres contra mujeres, pueblos originarios contra los colonizadores o los que llevan acá, que vienen de Europa, migrantes contra los nacionales, y así una minoría sexual contra el hombre blanco heterosexual, que es una lucha muy gringa, yo lo escucho en los programas y digo, qué blanco, si en Chile no hay blanco, ridículo, o sea, los gringos se reirían que nosotros no le dijeron para alguien en esta sala que es blanco. Mujer blanca cis. Entonces, claro, y empiezan estos ideólogos de la nueva izquierda a definir los nuevos parámetros de la lucha de clase. Entonces, empiezan a meternos en este discurso, y yo me río, porque muchas veces a los cabros que han estado aquí en las academias liberales de la FPP, yo les digo, ustedes creen que son la generación de la tolerancia, no, que nosotros que estamos preocupados de las minorías de acá las miran, oye, en los años 80, antes que todos ustedes no hicieran, les estaban escribiendo cuáles iban a ser las causas que ustedes iban a pelear en el siglo XXI. Así que, no tienen nada de creativo, lo siento, se lo venían escribiendo hace rato, estos ideólogos de la nueva izquierda. Entonces, lo que hacen es construir grupos de víctimas y un victimario. Y estas víctimas tenemos que ser las mujeres, porque somos mujeres. ¿Cuántas veces hemos visto estos carteles que son nacimos víctimas? Perdónenme, yo no nací víctima de nadie. Les aviso, áltero. Y quienes son de raza más oscura o de pueblo originario, todos ustedes son víctimas. De acá, de estos hombres blancos heterosexuales. Y el problema de lo que han hecho, además de dañar a todos los que pertenecemos a estos grupos, diciéndonos que somos víctimas, que somos oprimidos, que no tenemos la capacidad de lograr trabajo, puestos de poder o lo que queremos en la vida, exclusivamente por el sistema y no por nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, han ido matando la meritocracia. Han ido matando nuestras capacidades, han ido matando nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra belleza, en nuestras diferencias. Y al mismo tiempo, han ido creando un sector culposo, que son estos hombres, son los grupos privilegiados, porque cuando no les conviene, las mujeres de acá son, o la minoría, claro, que si tú erís gay, pero erís de la clase alta y tenés plata, entonces ya erís opresor al tío. Pero igual hay un poquitito víctima, entonces igual somos más simpáticos. Entonces empiezan con el tema de la culpa. Son unos niveles. El eje principal es la culpa. Y aquí es donde está como la batalla emocional detrás de toda esta batalla cultural. La culpa. Tú, hombre, eres un opresor, entonces sientes culpable. Tú no puedes increpar una mina. Tú no puedes decirle a la cara o el cariola que no puedes ser presidenta de la Cámara de Diputados. Porque te vas a decir, es misoginia. Puedes decir no, porque no soporto que una comunista sea presidenta. Porque lo que tú piensas no lo comparto. No, es misoginia. La Elisa Loncón te va a decir que no, es discriminación porque ella es mapuche y no porque habla una sarta tontera. Entonces, yo me hago responsable de mis dichos. Entonces, en el fondo, lo que hacemos acá es eliminar el debate, eliminar la conversación, eliminar el uno a uno de los seres humanos y decirte tú no tienes permiso para hablar porque eres de la clase opresora. Porque eres de la clase privilegiada. Y con eso, ellos conquistan el poder. ¿Por qué? Porque además de limitar a la competencia o hacerla sentir culpable, le disten a estos grupos de víctimas, nosotros venimos a darte el derecho social que tú te mereces por una reivindicación de años de opresión. Entonces, yo a una mujer que tuve una linda familia, tuve la posibilidad de estudiar en un buen colegio, en una buena universidad, tengo que ir y decirle a un hombre de clase media, tú paga o cede tu puesto para que a mí me den un derecho porque hace 200 años atrás alguien como tú oprimía a alguien como yo. Entonces, al final, alguien que no hizo nada, que no oprimió a nadie, termina pagando el pato y alguien que no fue oprimida, termina recibiendo beneficio. Esta es la forma de manipulación política más potente, dejarlos a todos en un grupo de víctimas y decirte, yo, Dios salvador, vengo a darte un derecho social, vota por mí porque yo estoy con las minorías, porque yo estoy con las mujeres y así ellos llegan al poder. ¿Ustedes creen honestamente que ustedes, veamos el gobierno hoy día, la mujer está más segura, No. Oye, la maternidad está más protegida. El Ministerio de la Mujer, oye, el Ministerio de la Mujer, ¿algunas damas del público, damas de acá, les ha impactado en algo en su vida? Mientras nos matan en la calle porque no hay seguridad, porque nos cumplen y lo mínimo que es para protegernos como ciudadanos. Estamos tan preocupados de tener a nuestras, tan preocupados de tener a sus activistas feministas en los secretarías enseñando a hablar de perspectiva de género mientras las mujeres nos matan en la calle por la inseguridad. Las prioridades están cruzadas y la gente se convence que este es un gobierno o esto, son múltiples gobiernos que han puesto en agenda a la mujer. A mí no me interesa que me pongan en agenda, a mí me interesa que no me maten en la esquina de mi casa. Entonces, cuando a ti te dicen que nosotros sabemos cuáles son tus prioridades te desbloquean. Porque ustedes y todos somos individuos libres con proyectos diferentes y lo único y lo mínimo que le pedimos al Estado es que nos permita desarrollar ese proyecto. Pero si nos matan en la calle, si hay desempleo, si la economía está destruida, no podemos acceder a eso. Y estamos cayendo fuertemente en estos movimientos que nos tienen, insisto, y lo voy a decir fuerte y claro, nos tienen como tontas, creyendo que somos víctimas de este como patriarcado, que es como una energía que vuela, es como una nube que anda por arriba. Nadie lo puede definir. Nadie lo describe, no tiene cara, no tiene forma, no tiene forma. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo social. Es un patriarcado mismo. Exactamente. No, 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 pero ese es el problema del patriarcado. O sea, hoy en día ya la respuesta que te dan respecto al patriarcado es, no, es que es un sistema relacional. Así como cuando yo hago terapia sistémica, la transferencia contra transferencia sucede a nivel de sociedad entre hombre y mujer. O sea, hay algo en la relación que hay un patriarcado. Y un poco de lo que iba y antes también al principio de tu pregunta, después cuando vemos, por ejemplo, la bandera del movimiento feminista, de la coordinadora 8M, que dice, huelgas feministas contra el patriarcado capitalista. Tú miras y decís, ah, o sea, yo que soy capitalista, orgullosa, y ahí los de la tienda, con mi polera, joy capitalism, y entendemos la historia, nos hemos dado cuenta que el mejor amigo de la mujer en la historia ha sido el capitalista. porque nos permitió entrar a competir por nuestra independencia económica en el libre mercado. Si tú ofreces un producto y yo ofrezco uno mejor, la gente me va a comprar a mí porque mi producto y mi servicio es mejor en calidad, en precio, en lo que sea. Pude competir no porque era mujer, no porque era aquí, porque tenía el pelo de este color, no. Entré a competir de igual a igual. El mercado nos permite competir a todos de la misma manera con nuestras habilidades y con nuestras competencias y con nuestras diferencias. Y eso permitió que la mujer pudiera optar a la independencia económica, lo que la liberó y le permitió de partida entrar en relaciones y en matrimonios por amor y no por dependencia económica. Ese es un gran salto para la mujer. Entonces cuando a mí me vienen a decir que es anticapitalista yo digo, además de ignorante, se nota el tiro que vienen de una corriente política que está manipulando y que además me está diciendo a mí, mujer, tú no perteneces a esta marcha porque tú eres capitalista. Y así, no solo con el capitalismo, con el anti-equivo, con el anti-agresio, una lista de deberes. Y supone que el movimiento feminista busca liberar a la mujer, pero yo veo que escriben un cartón de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que queremos en la sociedad y dónde tenemos que estar y más encima que los hombres del Congreso digan, a mí ya, Linda, yo le voy a dar un puesto en el Congreso, sí, pobrecita. Eso no le vamos a poner, como somos, como son tan pelotudas según ellos me parece, les vamos a poner unos puestos en el Congreso porque como si no fuéramos capaces de llegar solas por nuestras ideas, por nuestros planes de gobierno, por nuestros planes municipales a cargo de por él. ¿Por qué? Porque es un movimiento elitista que busca mujeres en el poder y no preocuparse realmente de las necesidades que pueden tener las distintas mujeres en sus distintos proyectos de vida. Oye, Mara, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, dale, dale. Ya desordenó un poco el asunto, perdón, yo soy medio desordenada. No, desordenó un poco el asunto. yo estaba que me picaban las patas. ¿Cuál fue tu sentimiento con respecto a tener a una ministra del interior, la primera ministra del interior de la historia de Chile que sea Isquia Sitches? Es que ahí, es que este es el punto clave y qué bueno que hiciste esa pregunta porque además a estos movimientos progresistas le gusta la cuestión histórica. Hoy tuvimos, el presidente Moritz tuvo la votación histórica, nunca habían votado tantas personas, unos meses después vino el plebiscito con el canal del tiro. O sea, de nada. La primera mujer ministra del interior, la peor ministra del interior, el peor ministro del interior que hemos tenido en la historia de Chile fue una mujer. ¿Por qué? Por tratar de forzar cargos. Pongan a los mejores donde tienen que estar, hombre, mujer, da lo mismo. Pero esto de forzar puestos hace que Isquia Sitches a nosotros, a las mujeres, no haya dejado un ritmo. Sí. La primera, la peor. El primer acto de corrupción, ¿no? Los actos de corrupción más feos es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Que esta haya sido la primera ministra del interior es vergonzoso. Días siguientes en Temucuipu y la reciben a balazos la mina no sabía dónde estaba parada, compadre. Por favor, saquen esta mina. Yo me quería morir viviendo esa ministra. Y ahí está el problema. Y Carolina todas, sorry, pero podrá ser excelente para otras cosas, pero ministra del interior. No sé en qué, porque como presidente de la Policía Médica también le pongo el forro. No, 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 no. No, no, no. Pero, pero es que es el punto. Al final, un poco lo que decía la Antonia en la introducción. ¿Por qué alguien, y esta clase política ridícula me viene a decir a mí que porque alguien es una mujer me interpreta? Yo soy un ser libre con una mentalidad propia, con un proyecto de vida, con ideas políticas, ideología, con modelos de sociedad que no necesariamente son iguales a los que puede tener otra mujer. Y de hecho, compatibiliza muchas veces con el pensamiento de un hombre. Y cuando yo voto por un hombre porque me representa y vienen estas cuotas y me roban mi voto y ponen a alguien por el que yo no voté, es una falta de respeto contra el voto de todas las personas. ¿Te están anulando? ¿Te están anulando? ¿Te van a anularte? Diciéndote que es por la mujer. Y este es el problema del feminismo actual. Es una manga de ideólogos políticos que dicen nosotros sabemos lo que la mujer necesita. Nosotros estamos, nosotros representamos a la mujer. Así que ustedes, mujeres, cállense, quédense sentaditas y nosotros vamos a hablar por ustedes. Eso es lo que pasa, Lucía, con estos movimientos. Y cuando estabas hablando de este tema de la votación de las mujeres en un momento súper, súper importante, muy álgido y cómo votó la izquierda porque no le convenía que las mujeres entren al electorado, eso es algo muy parecido a la historia reciente chilena. En el segundo intento de reforma constitucional, cuando el grupo de expertos tuvo que votar por el tema del aborto y decidir cómo iba a quedar el artículo del derecho a la vida del que está por nacer o de quién está por nacer, que se armó una polémica absolutamente innecesaria con respecto a ese tema, la izquierda votó en contra de hacer ese cambio para que quedara como republicanos querían. ¿Para qué? Para poder... Eso es una excusa, pero ideológicamente no tiene ningún sentido. Eran ellos quienes habían estado impulsando ese cambio, republicanos lo habían cedido y la derecha había cedido y habían dicho ok, perfecto, que quede como está la redacción actual y no como el quién está por nacer sino el que está por nacer y la derecha y la izquierda votó en contra. ¿Por qué? Porque políticamente no les conviene. Esto no es un tema de convicción, de pucha, de verdad, un ideal profundo metido en la cabeza que lo tienes también metido en el corazón. No, son cálculos políticos. Te quieren enojar, enojado, me sirves. Si estás tranquilo y estás en paz y estás metido en tu vida como deberías ser en un mundo más capitalista, no me sirves. Si las cosas funcionan, no me sirves. Si no tengo por qué quejarme, no me sirve. No me sirve porque no puedo sacarle el rédito político a lo que yo quiero, que es yo victimizarme. Ese es mi rédito político. Ustedes hombres malos, yo mujer buena, entonces como yo mujer buena siempre voy a tener más razón, tengo más derechos que ustedes, me puedo pasar por encima de ustedes. Yo, por ejemplo, en este minuto no lo voy a hacer tranquilo, pero puedo parar y puedo meter una cachetada a ti. Haz tú lo mismo conmigo y vas a ver lo que pasa. Listo. Listo. Hay feminicidio que además eso genera una esfera de problemas legales porque no puedes probar el intento, la intención al intentar matar a una persona o al matarla del todo. Pero también matan a hombres, es más, matan a más hombres que mujeres. Los hombres son las cifras más altas de homicidio, suicidio, de hecho en psicología el factor de riesgo es ser hombre para suicidio y son los que están más en las cárceles, son los que están más en situación de calle. Siempre que se hablan de estas brechas salariales o los altos cargos, los hombres siempre están en los extremos, en los mejores y en los peores. Y las mujeres están más lejos de los peores y se mantienen más al medio, tendencialmente, obviamente hay mujeres arriba, abajo, todo, pero por eso cuando uno empieza a ver los números y a estudiar cómo funcionan estos sistemas se da cuenta de que muchos de estos sesgos, porque sobre todo esta teoría habla mucho de los sesgos, el sesgo de la mujer para entrar al alto cargo, entonces pongamos una cuota porque hay muchos sesgos, no quieren que la mujer entre. También hay sesgos para el hombre también. Yo siempre me pregunto cuando escucho estas cosas de hay un sesgo en la psicología social que se ha estudiado mucho, que habla de cuando yo te estoy hablando de una persona que es muy exitosa en la pega, tú, si o si vaya a pensar que es un hombre, por ejemplo. Yo siempre digo, bueno, y si yo hablo de un delincuente que entró a robar una casa, ¿a quién se va a imaginar a una mujer? Claro. Los hombres están más en los extremos. Bueno, yo, esta conversación ha sido muy interesante, tenía muchas más preguntas para hacerles, pero no voy a tener el tiempo para hacerlas y me gustaría, no, pero perfecto, se va a demostrar lo bien que salió este panel. Y yo quería hacer una breve reflexión y que cada una me diera un poco también su opinión al respecto. y yo no sé si es que esto es una sensación general de las mujeres que le interesan estos temas, pero cada vez que viene el 8M yo siempre veo el mismo post en varios de los Instagram de las mujeres que sigo, que es, bueno, si a ti, si tú encuentras que el feminismo no te representa, entonces deberías ser, eres como una mala agradecida de alguna manera de poder votar, de poder acceder a la universidad, de poder ir al colegio, de poder ser propietaria de tus propios bienes, de poderte divorciar, todo eso se lo debes al feminismo. Culpa. Exactamente. Ahora, ya la Dani ya no explicó qué. Ni tan así, porque ni tan así, pero, pero a mí me gustaría la reflexión cortita de cada uno de ustedes respecto a esta narrativa que está súper instalada en el sentido de que también lo hablábamos tras Bambalina, esta idea que surge en la mente de cada uno de que, obvio que vivimos en un sistema patriarcal, pero la verdad es que cuando estudiamos los números, y ahí vamos a recomendar una obra que les van a mostrar que esto es así, no necesariamente vivimos en un sistema patriarcal, tiene mucho más que ver con un tema ideológico a base de ideas que predominan en nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo le quería pedir una reflexión al respecto, si efectivamente todos estos logros y estos avances de la mujer son exclusivos del feminismo. Dani, me gustaría verte contigo y yo ya sé más o menos lo que me voy a decir, pero es que tus análisis son muy buenos, entonces yo creo que... Ellos me decían saber lo que creen, claro. Sí, por eso, por eso lo pregunto. Para mujeres. Eso es lo que fila. Bueno, sí, yo ya tiré mi tesis, ¿cierto? En mi primera intervención de que yo no creo que los feminismos hayan colaborado en que la mujer haya obtenido la libertad que hoy tenemos, ¿cierto? en Occidente en pleno siglo XXI. Todo lo contrario, o sea, nosotros vemos a través de la historia, tanto desde la contribución desde hombres y mujeres, por ejemplo, ya había mencionado a Isabel la Católica, ¿verdad? Pero también encontramos, por ejemplo, a un hombre que también del mundo religioso, con su apolante la edad, cierto que es considerado como el padre del feminismo, a pesar de que para aquel entonces, 1700 y tanto, no existía el término, él sostenía la tesis de que la mente no tiene sexo. Entonces, él abogaba que hombres y mujeres accedieran a la misma educación y que no fuera diferenciado. Estamos hablando también desde un principal, digamos, sacerdote católico, después se pasó al protestantismo, ¿verdad? Pero también quitar estos mitos de que la iglesia se instalaba como la opresora, ¿verdad? Que en el fondo en el sentido de la mujer era pasada a llevar, etcétera. también desde distintos círculos, ¿cierto? Se entendía que había que avanzar. Las sufragistas, antes que surgiera justamente la noción del feminismo como movimiento, entendían que si seguimos justamente los principios del liberalismo clásico y que se van justamente alimentando con toda esta corriente aristotélica atomista, es evidente de que la mujer debe ser considerada como un sujeto de igualdad ante la ley. Perfecto. ¿Verdad? Es una lucha exclusiva de lo que se conoce. Está todo lo contrario. O sea, antes que surgiera propiamente tal, ¿cierto? La palabra feminismo y toda la teoría feminista, ¿cierto? Desde ya finales del siglo XIX hasta la actualidad, no encontramos justamente que busca esos horizontes. De hecho, todo lo contrario, tal como lo mencionaba Mara, ¿cierto? Todas estas corrientes ya postestructuralistas que sostienen, ¿cierto? Que la mujer se tiene que deconstruir, tiene que desconocerse ella misma, por lo tanto, tiene que abandonar la feminidad, pero también es una invitación al hombre a desconocerse de sí mismo. O sea, cuando se habla de la construcción de la feminidad, también es la construcción de la masculinidad. ¿Y qué nos están diciendo los feminismos postidentitarios hoy en día, siglo XXI? Porque como tú muy bien decías, Antonia, estas son teorías que surgían en las aulas francesas de la década de los 60. Están bastante pasadas, nuevas. ¿Cuál es la vanguardia feminista hoy? ¿Hacia dónde está apuntando? De hecho, para la vanguardia feminista actual, hablar de género es demasiado retrógrado. ¿Por qué? Porque el género no se puede definir. Si somos todos fluidos, ¿cierto? El hecho de poder definir el vocablo género, que también, que lamentablemente que no tenemos el espacio para ahondar también en qué es el género, y toda... Podríamos tener treinta críticas. ¿Cierto? Olme hablando. Pero, en el fondo, cuando ya instalamos la noción de género separada de sexo, ya estamos entendiendo que el sexo es plástico, se puede manipular, ¿cierto? Y que respondería justamente a cánones sociales y anclados justamente a la política. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día que advertir. Porque los feminismos están dirigiendo sobre ella. Desconocer no solamente la naturaleza del hombre y la mujer, sino también la misma naturaleza del ser persona. Entonces, estamos en un momento muy complejo. Y la deconstrucción justamente ha abierto a nuevas lecturas de que no solamente ya puedo ser trans, un hombre trans, con una mujer. Sí, perfectamente. Puedo ser trans, especies, puedo ser gato, puedo ser... ¿Puedo cambiar mi edad? ¿Cómo era la que se pide en tránsito? Sí. ¿Puedo cambiar mi edad? No, eso ha impactado. No, puedo dejar de pagar impuestos si soy un hombre de ocho años. Y esto... Y que Fernando, claro, nos permita ir a un panel de identidad y género. Mucho cuidado ahí. Así como hoy día un hombre de cincuenta años puede definirse como una niña de ocho, hay un incentivo a la pedofilia. Tremendo. De todas maneras. Hoy en día se está perdiendo la pedofilia porque... Que ese hombre de cincuenta que se cree niñita de ocho quiera tener un color. Sí, porque ojo con la educación sexual integral. Iba a tocar el tema de la edad. Sí, iba a preguntarlo, pero bueno, Ya, ahí está llamando a mi marido del patriarcado a tener un armado. Sí, género... No, mentira, todo lo contrario. Dani, yo te quería preguntar si es que podrías recomendar algún obra, artículo, documental, lo que sea, para que quienes quieran aquí ir metiéndose en este tema, algo que a ti te haya gustado mucho. Bueno, primero, les recomiendo que lean mis distintos artículos, yo me he enfocado mucho... Muy bueno, uno nuevo, muy bueno. Me he enfocado mucho sobre todo los artículos académicos a entender los feminismos postidentitarios que son los que están actuales en Chile, si quieren entender, por ejemplo, las presentaciones de las tesis, el colectivo llegó a la latinoamericana, no sé si conocen esta banda, se denominan bandas travestis las indetectables, que antes de sacarse la bandera, ¿cierto?, de cierta zona que no voy a nombrar en el cierre de campaña de la prueba, yo ya lo había estudiado, que también lo estudié dentro de mi tesis de Magister, cuando estudiaron para el 18 de octubre frente a la Casa Central de la Católica. Entonces, también lo invito, porque se ha hablado mucho sobre post-pornografía, porno-terrorismo, y no es una mirada de pornografía, todo lo contrario, es teoría política entendiéndolo en los contextos actuales, ¿cierto?, como una forma de lucha. Buenísimo, ahí meterse en tu Instagram. Sí, en mi Instagram me pueden seguir, ahí publico justamente todos mis escritos, pero también estoy escribiendo quincenalmente la Gaceta de la Bicosfera, no solamente de feminismo, sino de contingencia nacional, pero para recomendar otra obra, yo sí recomendaría a, esta es una feminista española, de corte socialista, pero un muy interesante planteamiento que hace cuando nos queremos aproximar a esta temática. Yo recomiendo a Nuria Varela que su libro, uno de sus últimos libros, creo que lo publicó como el año 2019, el feminismo 4.0, la cuarta ola, que me gusta el planteamiento o cómo se aproxima a esta temática desde otra perspectiva y se sale de las olas del feminismo y que integra otra categoría de análisis que sería el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia y yo creo que es una aproximación a pesar de que ella está completamente opuesta desde una perspectiva ideológica y valórica, creo que nos ayuda a entender de una mejor manera a los feminismos. Así que esa sería mi recomendación y desde ya muchas gracias por la invitación. Buenísimo, muchas gracias. Cristina, yo también te quería pedir el mismo favor. Bueno, a ver. Quería pedir una reflexión, ya estamos muy justas con la hora, perfecto. pero una pequeñita introducción y ahí una recomendación de alguna hora que a ti te haya ayudado mucho para entender estos temas porque esto siempre es muy útil cuando uno viene a este tipo de instancias saber qué llevarse y poder seguir indagando en el tema. A ver, cuando a mí me dicen que soy malagradecida porque tengo muchas cosas que mujeres antes no podían tener y que eso se lo debería dar el crédito de esos al feminismo, no estoy de acuerdo. mucho antes de que incluso existiera Roma, los pueblos que fundaron Roma eran tres, los latinos, los sabinos y los etruscos. La mujer etrusca tenía derechos, propiedad, es más, podía prestarle plata a los hombres, podía prestarle oro a los hombres en realidad y tenía exactamente el mismo nivel jurídico, por decirlo de una forma, que los hombres. Estamos hablando antes de Roma. Entonces, en diferentes momentos en diferentes puntos, aunque más esporádico que los hombres, las mujeres sí hemos tenido una posición o igual o superior. Hay sociedades matriarcales, sí, sí las hay. Entonces, no, no es el feminismo, pero sí se debe a un factor. Va a sonar súper materialista lo que voy a decir, pero es la propiedad. Es la propiedad. La propiedad privada. Eso es el factor que cambia absolutamente todo. En África se hizo una investigación para ver cómo podían salvar a mujeres que estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Se dieron cuenta que una súper buena solución era garantizarles una casa que sea de la propiedad de la mujer, más no del hombre. ¿Por qué? Y el minuto del que marido llegaba ebrio o estúpido a querer pegarle a su mujer, la mujer podía tomar la decisión de tomar a sus guaguas e irse. La propiedad. Y la capacidad de estar en un sistema que te ayude a adquirir propiedad, a acceder a propiedad, te hace libre. El respeto por la propiedad privada te hace libre. La propiedad privada sí es un factor muy influyente y sociedades que permiten que premian la propiedad privada, que protegen la propiedad privada, como está muy bellamente protegida en nuestra Constitución, por favor, no la cambiamos de nuevo, ese es el factor de éxito y ese es el factor que cambia el hecho de que la mujer en Occidente está mucho más libre que en cualquier otro lugar del mundo. Libros que les puedo recomendar, bueno, primero, ese estudio que se hizo en África, lo pueden ver en TED Talks, lo voy a subir a mis redes sociales porque estuve tratando de encontrarlo pero no lo encontré. Libros que les podría recomendar, vean, si no quieren meterse en laberintos intelectualoides demasiado agresivos que vienen forjándose desde hace decenas de décadas, un súper buen resumen de las cuatro olas del feminismo es este libro. Listo. Se llama The Little Book of Feminism, un libro fácil, simple, sencillo, te dice, bienvenidos, primera ola, querían esto, segunda ola, querían esto, tercera ola, querían esto, cuarta ola, querían esto, y se acabó. Corto, simple, sencillo. Así que si quieren algo muy resumido para pasearse a varios intelectualoides que tratan de hacer teorías extrañas sobre el género fluido y los roles de género de la pendejada, les recomiendo esto. Gracias por escucharnos. Mara, tú querís de la casa y te tengo más confianza, te voy a decir, solamente que recomiende el libro que no hay la confianza porque no tenemos tiempo. No, porque por esa gente de acá, imagínate. No, es muy entretenido, ¿cierto? Ya tú de que la Mara diga lo que quieras. De reflexión quiero dar dos puntos. Sobre todo, yo que tengo una medida en el tema político es que finalmente la gran debacle está en el tema de políticas públicas. Ya que todos dicen, no, que es política en pro de la mujer. Cuando tú haces política pública en pro de la mujer, la perjudicas. La haces más cara en el mercado laboral, le complicas más la existencia y le dificultas la existencia de cualquier cosa. si tú le dices es que la mujer tiene que tener derecho a la sala cuna. Tú haces que la empresa a la mujer se le vuelva más cara. Incluso la mujer que no tiene hijos se vuelve más cara. Una que tomó la decisión de no ser madre termina siendo más cara porque la política pública está hecha para la mujer. La política pública debe estar dirigida al niño. Para que tanto hombres como mujeres en términos de corresponsabilidad puedan acceder a la sala cuna universal. Ahí estoy dando un ejemplo. Así como muchos, el problema de la política pública pensada que es que tenemos que darle derechos a las mujeres termina encareciéndonos en el mercado laboral. Por eso las políticas públicas tienen que ir dirigidas a los problemas específicos y no a las mujeres por su sexo. Entonces, en la discusión tenemos que enfocarnos en eso y por eso no me quiero alargar porque podría dar mucho ejemplo de política pública pero ahí está el problema. Cuando dirigimos por ejemplo el tema de la pensión alimenticia no puede ir dirigida solo a los hombres porque hay veces que los hombres se hacen cargos y ¿qué pasa cuando la mujer no se hace responsable? Este niño tiene que tener el derecho a recibir la responsabilidad de ambos de sus padres y así es como avanzamos en la equidad. Ahí es donde avanzamos en igualdad de derechos no dando beneficios específicos a un sexo por los genitales que tiene cuando nace. Eso es mi primera reflexión en cuanto a eso. Y lo segundo que en gran parte como yo trabajo mucho con jóvenes aquí en la FPP que me preguntan cómo tenemos que enfrentar esto, esta discusión. Valentía. Que a los hombres no los callen. Que no te callen por ser hombre. Que no te victimicen por ser mujer. Saquen su propia identidad quien ustedes son y potencienlo. Que nadie los calle o los silencie o los autocensure por su sexo, por su color de piel, por su idea política. Lo principal y lo que yo realmente creo que se lleven acá es que es importante que saquemos la voz. Porque si no estas ideologías terminan comiéndose los espacios y acallando el sano debate y la presencia y la identidad de causa. en ese sentido los quiero motivar a que hablen, discuten y que no los callen y no utilicen la culpa de un supuesto privilegio o situación por encima de ustedes. Y esto es lo que más necesitamos en esta sociedad que está tan vulnerada de la perspectiva de la censura, de la corrección política. Y para terminar les quiero recomendar dos cosas. No, tres de hecho. Perdón. La primera, un libro que se llama Desmontando el feminismo hegemónico de la española Irene Arullo. ¿Cierto? Se llama Irune Ariño. Ella es la compiladora, son varios autores. Son varios autores pero ella es la editora del libro. Muy complicado el nombre. Desmontando el feminismo hegemónico que explica el tema del feminismo de manera sencilla porque de repente efectivamente estos temas son muy intelectuales. Este es el primero. Segundo, les quiero recomendar un documental que se llama What is a woman? ¿Qué es una mujer? Veanlo, están en YouTube, búsquenlo, What is a woman? Y está con subtítulos también. Es esencial para entender qué termina esta discusión de empezar a deconstruir a la mujer y transformarla ya en cualquier cosa y en qué va terminando tanto en Europa como en Estados Unidos ya una mentalidad que es una locura. Y por último los quiero dejar invitados a la próxima iniciativa que tenemos aquí en la FPP que es un Agora Live que voy a dirigir yo. Se ve de manera remota pero vas a estar, vamos a tener de invitada a Sara K. Ella es una ex feminista activista brasilera que perteneció al movimiento más duro al feminismo más duro de Brasil fue adoctrinada en Ucrania fue muy relevante en un tiempo y ella desde adentro del feminismo se dio cuenta realmente lo que era la ideología y hoy día está en la vereda contraria un poco peleando contra estos feminismos devolviéndole a la mujer su identidad y haciendo charlas por todo el mundo y escribió un libro que se llama ¿Cómo fabricar una feminista? Y yo voy a estar haciendo un Agora Live con ella la primera va a salir la segunda semana de abril para que estén Agora Live con Sara K. para que estén atentos que lo vamos a estar publicitando en las redes de la Fundación para el Progreso para que conozcan su historia desde cerca y ella les puede contar cómo el feminismo prácticamente le destruyó su vida y prácticamente la asesinó así que los dejo cordialmente invitados a ver el Agora Live Y yo también les voy a recomendar dos libros muy buenos que no son del feminismo previamente tal sino que son estudios respecto a la mujer y tienen mucha relación en términos a las políticas públicas uno es de la Claudia Golding premio Nobel de Economía que se llama Carrera y Familia está en inglés yo no lo he encontrado en español por lo menos no he encontrado una buena traducción yo lo tengo en inglés pero es muy bueno explica la brecha salarial etcétera etcétera y otro también que es muy bueno que es de una psicóloga del desarrollo que es la Susan Pinker que se llama The Sexual Paradox y ella estudia hace un estudio longitudinal muy interesante de las niñas más exitosas de los salones en el colegio qué pasa con ellas después de la carrera y cuáles son las diferencias que tienen y por qué tienen esa diferencia en el mundo laboral y los hombres con mayores problemas en el salón y también los compara y qué les pasa en su desarrollo laboral y académico así que son dos textos muy interesantes en términos de estudios de la realidad femenina y la realidad masculina bueno dicho esto muchísimas gracias a nuestras invitadas y a nuestra panorita de Pásenlo ahí y de ahí que se espera con el programa. ¡Gracias por ver el video!